Hola, bienvenidos a mi lunes 12 de agosto. Me desperté temprano, abrí mi local y después me puse como siempre a hacer un poco de qué hacer. Me parece que este lave trastes, este de extendirropa y tendirropa que había lavado y qué más hice. Y bueno, pues ayer salimos a vender, teníamos poquito pan, pero salimos a vender y gracias a Dios se acabó el pan y el huevo. Así que hoy, apenas estoy editando el video, hoy martes 13, entonces hoy iremos a este, pues por huevo y a ver si nos alcanza un poquito para barrotes. Ojalá que sí, un poquito, un poquito, por favor, por favor, que nos alcance. Este, y por pan, por pan, blanco, me encargaron blanco, blanco, porque ayer vinieron y bueno, ya vieron que implementé lo de este pan pendiente. Y entonces querían pan blanco y les dije, no, este, ya no tengo, solo me queda el de ayer. Y me dijeron, ¿y está duro? Y se los mostré, le digo, no, o sea, está suavecito nada más que pues es de ayer y a veces ya no lo quieren, pero este, se los puedo dar y si encuentro. Y le digo, no, te lo puedes llevar gratis. Y dice, ay, bueno, y se llevaron unas, otro, más pan, entonces, este, pues ya, ahí me quedé sin pan. Y me preguntaron por leche, este, Santa Clara, entonces hoy quiero checar, a ver si me alcanza, para comprar unos litros de leche de Santa Clara. ¿Qué es lo que más me preguntan? Leche, nor suiza, qué más, no me acuerdo, qué más, como, ay, lo anoté. Pero bueno, es lo que quiero ver, porque voy a comprar solo media caja de huevo para que no se vaya a hacer feo. Apenas, este, saqué el, el, este, budín que hice la semana pasada, está bueno, ya lo estoy probando. Obviamente no lo voy a vender, solo lo hice para probarlo, porque quería ver, porque hace mucho que no lo hacía. Entonces dije, este, voy a ver y ver si sale bueno con estas. Este, le faltó como que, era menos pan, le eché mucho pan, y le faltó un poco más de dulce, porque le falta, eh, dulce. Y a mi hija no le gustó con, este, la nuez y, el arándanos y los de eso, dice que sabe a tamarindo. No, no me gustó el caramelo. Ah. Lo que me gustó es que es la parte de abajo, la parte de abajo sí me gustó. Ajá, creo que se me quemó un poquito el caramelo. El caramelo no me gustó, por eso, este, estaba como que rascando, ahí en la parte donde estaba. Bueno, se supo a, un poco como a refri, ¿no? Porque ya tiene un buen de tiempo. Ajá. O sea, ya casi es una semana. Pero, este, o sea, el sabor de aquí, era bueno. O sea, les digo, no lo voy a vender, solo quería hacerlo para probarlo. Pero, este, le falta, yo creo que sí es ponerle media lechera, porque ese no le puse, solo le puse azúcar. Y según lo probé, pero no, hay que ponerle, este, lechera. Lechera, ¿por qué? Y menos pan, porque queda un poquito seco. Sego muy seco. Y entonces, este, ajá. Yo creo que ya quedara más como consistencia, como flanecito. Y está muy, muy comprimido el pan. Entonces, es menos pan. Es menos pan. Yo exageré con pan. Pero bueno, este, la próxima semana o luego hago, y ya lo, este, vuelvo a grabar, y ya, ahora sí, anoto los ingredientes y, y lo pruebo, este, al día siguiente. Porque se debe dejar solo una noche en el refri. Y yo lo dejé un buen tiempo. Y por eso sabe mucho. O sea, agarro el sabor del refri. Agarro el sabor del refri y no agarro el sabor. Y bueno, seguimos. Estamos desayunando. Yo, este, mire este, y cafecito, mi hija, este, café y, 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 huevito que sobró de ayer. Y un cafecito también. Bueno, seguimos. Hola. Hola, este es mi pedido de Derua. Semana 3 de, de agosto. Este, me llegó el vier, el jueves, pero hasta menos hoy pude ir por él. Esto es un eco splash. Este me lo encargaron, ahorita los voy a dar, ya llegó. Este, este, igual este, me lo encargaron. Bueno, fue así como que encargo. A ver si sí lo quieren o no lo quieren. Este, este es un organiballena. ¿Eso qué es esto? Ya vi el lapicero. ¿Quién sabe? No recuerdo haberlo pedido, pero bueno. No, estos son unos sticks de tubería. Para destapar la tubería. Igual, estos fueron pedidos así como que, ay, me interesan estos, pero quisiera verlos, a ver si los compro. Y bueno, a ver si se los lleva. Si no, pues estarán disponibles para venta inmediata. Y, ay, sí, sí. Ahora sí me dieron, este, notitas. Sticker interfacial. Gracias, soy como vendedora. ¿Y de qué es? Stickers, es como doble cara. Fue todo el pedido. Debe del web. Debe del web. Fue poquito, pero bueno. Ahí estamos. Gracias por ver el video. Bye. Y bueno, no los grabé de cuando estuvimos afuera. Pero sí, les digo que sí vendimos. Aproveché para acomodar unas cositas. Publiqué unas cosas que hoy, según se llevan, van a pasar por ellas. Y bueno, esperemos que hoy sea un gran día. Y para ustedes también. Hoy yo estoy apenas editando esto. Hoy es martes 13. Y nos vamos. Pues estoy esperando que mi hija te termine de bañar para ir a desayunar. Y después ir a hacer las compras del huevo y el pan. Gracias por ver el video. Bye.